Bienvenidos a un nuevo video de la Academia de Idiomas Smart. Mi nombre es Nathalie y hoy vas a aprender a utilizar el artículo D. Recuerdo que cuando comencé a estudiar inglés, cometía uno de los errores que son más comunes y es traducir todo literal del inglés al español. Luego de un tiempo me di cuenta de que estaba haciendo todo mal porque cada parte tiene un uso distinto en ambos idiomas, incluyendo los artículos. En español, por ejemplo, tenemos varios artículos definidos, es decir, las palabras que utilizamos para decir el, la, los, las. Pero en inglés todas esas palabras corresponden solamente a una, que es el artículo D. Fíjate en estas oraciones. Si yo digo en español el bus, los buses, la casa, las casas, todas las palabras que utilizamos para hacer referencia a estos sustantivos son distintas. Pero si las pasamos a inglés, vamos a escuchar que suena Fíjate, solamente utilizamos el artículo D. Lo primero que tienes que saber con respecto al uso de D es que es una palabra que se utiliza solamente para hablar de cosas muy específicas, cosas que conocemos previamente o vamos a conocer en el futuro. No se usa de la misma manera que lo utilizamos en español cada vez que queremos hablar de algo puntual. Por ejemplo, en español decimos Los perros son hermosos. Es una oración general, estamos haciendo referencia a un sujeto que son los perros. La lógica nos diría que al traducirla a inglés diríamos The dogs are beautiful, ¿cierto? Pero no es así. Resulta que como estamos hablando de algo en general, los perros, vamos a quitar el artículo en inglés y nuestra oración quedaría Ahora, si tú quieres hablar de un grupo en especial de perros, puedes decir, por ejemplo, Los perros que vi ayer son hermosos. Ahí ya tienes que comenzar a utilizar el artículo porque es algo más específico. Entonces, esto significa que vamos a utilizarlo solo cuando hablamos de algo que ya conocemos o incluso que nuestro interlocutor también conoce. Por ejemplo, puedes decir El restaurante que visitamos es maravilloso. Ten cuidado, no vayas a confundir el artículo de con el pronombre he. A pesar de que tengan una traducción muy similar, no significan lo mismo. Recuerda que he es el pronombre para él. Por ejemplo, digo He is my father Or he is my teacher Él es mi papá O él es mi profesor Mientras que si utilizamos The hace referencia a él De cosa, persona u objeto The bus is big El bus es grande Or the house is beautiful La casa es hermosa Ahora, si hablamos de los usos un poco más formales del artículo Ten presente que lo debes utilizar cuando hables de regiones geológicas Montañas Océanos Mares Ríos Islas Y también países en plural Por ejemplo, por eso decimos The United States En plural The Canary Islands O también podemos decir The Atlantic Ocean The Pacific Ocean Sin embargo, ten cuidado cuando hables de lagos Esa es una de las cosas que no necesitan artículo Si queremos decir, por ejemplo El lago Ness Vamos a decir en inglés simplemente Loch Ness Tampoco vayas a utilizar el artículo Cuando hables de ciudades o países que no estén en plural Por ejemplo, yo puedo decir I really like Mexico Or I want to travel to Cartagena Y en cuanto a las calles Tampoco utilices artículo Podemos decir She lives in Main Street Cuando hables de puntos cardinales Como North South East And West Norte Sur Este Oeste O cuando des indicaciones hablando de Arriba Abajo Derecha O izquierda En inglés Top Bottom Right Or Left Vas a utilizar el artículo The Por ejemplo The North Of Colombia O puedo decir My car Is on the left Mi carro está a la izquierda O el norte de Colombia Otro de los usos para este artículo Es cuando manejamos superlativos en las oraciones Seguramente has visto la expresión The best El mejor Fíjate que aquí tenemos el artículo The Si quiero decir por ejemplo The best city The most dangerous place Y además recuerdo también Que cuando utilizamos números ordinales Primero Segundo Tercero Necesitamos incluir nuestro artículo Es decir The first The second Como ya mencionamos antes No es necesario utilizarlo Cuando hablamos de cosas en general O grupos muy grandes Pero otra de las cosas Que tienes que tener en cuenta Es cuando hablamos de cosas Que son abstractas O intangibles En español Por ejemplo Yo puedo decir Me encanta la música Sin embargo en inglés Yo no digo I love the music Solamente digo I love music O hablemos de otro ejemplo Digamos que La educación es lo más importante Vamos a eliminar nuevamente El artículo en inglés No decimos The education is the most important No Sencillamente decimos Education is the most important Y como tip extra Recuerda que No necesitas utilizar el artículo Cuando hablas de Días de la semana Horas específicas O incluso De las comidas Que tienes durante el día Por ejemplo En la oración Yo desayuné El domingo A las 10 de la mañana En inglés diríamos I ate breakfast On Sunday At 10 a.m Fíjate que estamos Utilizando otro tipo De preposiciones En lugar del artículo En inglés En cuanto a los títulos Personales Como señor Señora Señorita No necesitamos utilizar El artículo en inglés En español En español Si lo utilizamos Y por ejemplo diríamos El señor Smith Está en una reunión No vamos a utilizarlo en inglés Y diríamos más bien Mr. Smith Is in a meeting No vamos a utilizar el artículo Sino sencillamente El título personal Si hablas Si hablas sobre idiomas Como español Inglés Francés No necesitas el artículo Tampoco Si en español Dices Me gusta el inglés En inglés Sencillamente dirías I like English Y no I like The English Es incorrecto Y otro de los errores Muy comunes Es que al hablar De momentos específicos Del año Solemos utilizar El artículo Por ejemplo Para decir El año pasado La semana pasada Pensaríamos Que lo más lógico Es The last week O the last year Pero no es así Tal vez esto te parezca Mucha información Pero no te preocupes Te voy a dar el truco Para que sea más fácil Para ti recordar En qué casos Puedes utilizar el artículo Memoriza únicamente Las excepciones Es decir Los casos En los que no necesitas El artículo De esta manera Vas a tener cuidado De no incluirlo allí Y cuando necesites Utilizarlo Va a ser más fácil Para ti Y vas a sonar Más natural Ahora hablemos Un poquito De la pronunciación Ten presente Que la pronunciación Varía Dependiendo de la palabra Que encuentres Después del artículo Si la palabra Comienza con vocal Ya no va a sonar De Sino que va a sonar The Por ejemplo The apple La manzana The elephant El elefante The orange La naranja No olvides utilizar Todos estos tips Para cuando necesites Traer a tus conversaciones El artículo De Si lo haces Seguramente Te vas a convertir En un experto Recuerda que Esto es solo Una pequeña parte De todo lo que Puedes aprender En nuestros cursos Ahí encontrarás Todo lo que necesitas Para convertirte En un experto En el idioma Que tú elijas Podrás comunicarte Tan fácil Como si fueras Un nativo Si quieres aprender Con nosotros Inscríbete En smart.edu.co Piensa en grande Piensa en smart Con nosotros ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.